Jefferson Farfán es respaldado por no dar regalos a sus dos hijos. Jefferson Farfán y Melissa Clux están separados hace casi 10 años en medio de acusaciones de la empresaria de una supuesta infidelidad del futbolista con la cantante Yahaira Plasencia. Ahora la blanca de chiquito le ha hecho fuerte acusación al 10 de la calle asegurando que la foquita no dio regalos a sus hijos por navidad. Esto generó diversos comentarios teniendo en cuenta que Farfán le dio permiso a sus dos hijos para que pasen navidad con Melissa Clux en los Estados Unidos. Sin embargo, el ex seleccionado nacional ha recibido el apoyo multitudinario en las redes sociales. Lo de los regalos es una tradición y quien quiera la sigue o no. Además, mientras no les falte mensualidad es suficiente. Ella nunca se conforma con nada. Hay padres que no te dan ni un sol. Agradezca que el padre de tus hijos les da más y no dramatices. Fueron algunos de los comentarios en las redes sociales. Jefferson Farfán le responde a Melissa Clux por no dar regalos. Foquita demuestra que los consiente. Jefferson Farfán está nuevamente en el ojo de la tormenta luego que su expareja Melissa Clux lo acusara de tener su árbol de navidad vacío cuando sus hijos fueron a visitarlos día después de dicha festividad cuando retornaron de los Estados Unidos. Esta vez y en medio de la polémica, la Foquita decidió compartir una fotografía con su primer hijo con la chalaca, Adriano Farfán, pues recordemos que en febrero pasado el ex futbolista le hizo una gran celebración en Miami pese a que aún falta un mes para celebrar su cumpleaños número 16, el 10 de la calle no dudó en demostrar de esta manera que sus pequeños son muy importantes para él y no duda en consentirlos, siempre dándoles las mejores comodidades y utilizó una romántica carita con corazones para manifestar el gran amor que siente por uno de sus herederos. ¿Será que de esta manera le contestó a Melissa Clux? Pues recordemos que él pasa una cuantiosa pensión. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.